Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el crack de la Premier League que aseguran que se ha ofrecido al FC Barcelona y una bonita noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dirección chicos! Analizar la primera noticia y es que nadie se explica la situación de Mateus Fernández dentro de la primera plantilla. 18 minutos en un partido que iba 0-4 a favor. A eso se resume la participación de Mateus Fernández, el mediocampista brasileño de 22 años que de forma inexplicable sigue dentro de la plantilla del Barcelona. Una decisión que él mismo tomó a pesar de saber que Ronald Koeman no lo tomaría en cuenta ni siquiera para disputar el tiempo agregado en encuentros sentenciados. Mateus llegó al Barça proveniente del Palmeiras en enero de 2020 a cambio de unos 7 millones de euros que pesan en estos momentos más que nunca en la historia del club. No solo porque se invirtieron en un jugador que a duras penas participó en solo un encuentro y probablemente no juegue más, sino porque esa cantidad hubiese servido para financiar algún otro fichaje que sí fuese necesario. A pesar de todo, Mateus decidió quedarse en el Camp Nou en las últimas dos ventanas de fichajes con todo y que en la de invierno contó con pretendientes que estaban dispuestos a cogerlo como cedido, especialmente al gremio de Porto Alegre, equipo de su país que quiso llevarlo de vuelta al Brasil Eirao, a lo que el mediocampista se negó. Lo más preocupante de la situación se trata de un jugador sumamente joven que está en la plena época de su carrera en la que necesita ver todos los minutos que pueda para desarrollar sus habilidades. Mateus, consciente de que Koeman no lo quiere, ha ignorado las señales claras e indirectas y ha acabado su propia tumba, a menos durante esta temporada permaneciendo en un club en el que no jugará. La llegada de Mateus al Barça fue una de esas inexplicables y curiosas acciones protagonizadas por la junta directiva que presidió José María Bartomeu. Junto a los de Gustavo Maya y Mateus Pereira, los tres cariocas arribaron a Cataluña durante el 2020 para convertirse en una especie de almas en pena que vagan sin rumbo por las instalaciones del cuadro culé, a excepción del último jugador mencionado que ha visto minutos en 11 oportunidades con el filial culé. Ese ha sido uno de los desagradables y ruinosos legados de la gestión de Bartomeu, el cual solo ha servido para aumentar las pérdidas en el Barcelona y alejar a los jugadores formados en la cantera como Alejandro Márquez o Abel Ruiz de la actualidad del club. Casi 20 millones se hubiese ahorrado el Barça si no hubiese fichado al tridente brasileño que trajo al expresidente de la entidad y que hubiese confiado en los productos de la Masía. Por tanto chicos, lamentable la gestión del Barcelona en su día con Mateus Fernández. Vamos a hablar ahora chicos de Gerard Piqué y es que se ha puesto un claro objetivo para su vuelta tras la lesión. El Barça parece otro en este 2021, el conjunto azulgrana está atravesando un gran momento y eso puede generar una gran confianza de cara al inicio de la fase final de la Champions. Koeman, que quiere tener a todos sus futbolistas enchufados, podría tener ayuda de cara a la eliminatoria contra PSG. Piqué, que ya se ha dejado ver en los entrenamientos, estaría a punto para la ida de octavos. El diario Sport señala que el capitán azulgrana está cortando los plazos de recuperación con la firme intención de llegar a la eliminatoria ante los parisinos, lo que supondría una alegría para el técnico neerlandés. A diferencia de Gerard, el cuadro culé está preocupado por la situación de Ansu Fati. La rodilla izquierda del canterano no responde como se esperaba. E incluso As afirmó que pasó de nuevo por el quirófano en enero. Por tanto, chicos, aquí podemos ver la portada del diario Sport, en la que se dice que Piqué recorta plazos en su recuperación y espera poder ayudar al equipo ante el PSG. Vamos a hablar ahora, chicos, de Sergio Cunagüero y es que aseguran que se ha ofrecido al Barcelona. Además de Leo Messi, hay otros muchos cracks del panorama fútbol que también finalizan contrato a la conclusión de la presente campaña. Sergio Ramos es otro de los que copan las portadas en los últimos tiempos con la misma situación, pero hay un tercero que por peso e historia del club también supondría un terremoto su marcha, especialmente por donde parece que tiene pensado aterrizar. Estamos hablando del delantero del Manchester City, Sergio Cunagüero. El astro argentino finaliza contrato con la entidad Citizen en junio de este año y parece que no tiene intención de ampliar su estancia en Manchester ningún año más. El conjunto de Pep Guardiola ha intentado convencerlo con alguna propuesta interesante en cuanto al económico y el plan de futuro en la MLS, pero la idea del CUN es la de cambiar de aires en verano. Es una leyenda Sky Blue, pero cree que es el momento de un último cambio y una última experiencia al más alto nivel. Ante tal situación, tal y como informa Santi Ovalle, periodista de la cadena SER, Agüero se habría ofrecido a uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona de cara a la próxima temporada 21-22. Sería un fichaje estratégico. En cuanto a tres visiones, supondría una operación exitosa por el mero hecho de llegar a coste cero, además de sustituir a Suárez y volver a tener la figura de un 9 top en la plantilla. Así como que sería una de las bazas para convencer a Leo Messi de que continuase ya que ambos son muy buenos amigos. Tres frentes abiertos que se podrían ver solucionados con un solo movimiento. El fichaje del CUN. Él estaría encantado de vestirse de blaurana y espera hacerlo junto a su gran amigo. El futuro presidente del Barça deberá hacer cuentas para acabar de convencer a ambos argentinos de que su futuro pasa por el Camp Nou, valorando bien el rendimiento de la operación, especialmente la de Agüero. Recordemos que tiene 32 años y en este último curso está arrastrando varios problemas físicos que le han mantenido fuera de los terrenos de juego más de lo habitual en él. Aún y así, sigue siendo un delantero referencia con un valor de mercado de casi 40 millones y más de 250 goles a sus espaldas desde que aterrizó a Inglaterra. Por tanto, chicos, aquí está la situación con el CUN Agüero. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que con motivo del gol 644 que hizo Leo Messi, Budweiser comenzó a repartir botellines de cervezas entre todos los porteros que sufrieron al argentino en el camino hacia esa cifra. Por supuesto, Casillas está en la lista y ha recibido dos botellines con los números 264 y 265. En total son 159 metas aproximadamente los que han tenido este regalo. El ex portero no dudó en colgar un tuit posando con ellas y dejándole un recadito al astro argentino. Y es que aquí podéis ver el tuit de Iker Casillas en el que dice, ya creía que no llegaban. Pero aquí está mi botella personalizada. Budweiser, enhorabuena a Messi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265. Buen partido, buen empate y lo mejor, que nunca más me volviste a marcar. Por tanto, chicos, así ha recibido. Iker Casillas, el regalo de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!